hola manitos como están ustedes todo bien yo espero que sí bueno hoy ya saben yo haré un vídeo un vídeo react y por el título ya deben saber que es sudan achoa cuando me desola también porque esta música de esta hembra no llora se quedó en mi mente por mucho tiempo en serio iba a dormir estaba porque esta familia no llora y no perdí perdón en portugués la traducida bueno ya saben activen la campaña campana campana me dijeron que no es campaña y si campana la campanita de notificación y se ven en las redes sociales que en especial que es instagram bueno también tengo algo más para decirte bueno vamos el vídeo porque deje de comunicación yo sé que esta canción hizo en los días de o sea lanzó en los días de los días no el día de la madre no si llegas maíz quiero que me beses quiero que me abrazas quiero que me envuelvas en tus brazos qué bonito quiero que mis sueños vivas para siempre despertar de nuevo y besar tu frente lloro en silencio te extraño demasiado en las noches siento que estás a mi lado por el cita sé que cantó que está cantando con muchos sentimientos no puedo saber que es una letra muy fuerte no déjame desahogarme arrullame en tu pecho vuelve a despertarte vuelve a reclamarme que ella estaré callada quiero que tú veas cuánto he cambiado que ahora con tu ausencia mi vida se ha acabado quiero que tus ojos pero igual no me imagino no somos eternos no pero igual me imagino sin mis padres no me dejes sola creo que es un dolor indescriptible indescriptible vuelve a despertarte vuelve a reclamarme que ella estaré callada quiero que tú veas cuánto he cambiado que aún con tu ausencia mi vida se ha acabado quiero que regreses madre te lo ruego te estoy esperando qué bonito es una forma de confortarse ¿no? no me dejes sola no me dejes sola no me dejes sola bueno amigo todo que habla de nuestros padres es como que muy se pone muy sentimental ¿no? igual la entiendo porque mi padre por ejemplo eh perdió a su hermano y bueno quise él quise hacer una canción y así de una forma se sintió un confort un poco como se dice conformado ¿sabes? un poco más como abrazado se sintió abrazado se sintió de una forma un poco aliviado a la falta que que hace mi tío y como yo tengo esa experiencia desde cerca de mí yo yo de verdad sentí lo que quería transmitir sudan ochoa porque este mi tío también es muy cerca de mí y bueno yo sé la carga sentimental que lleva una música como esta no es muy fuerte y solo los que ya perdieron alguien de cerca pueden sentir hasta los que no perdieron puede sentir la carga sentimental que lleva una canción como esta tan bonita y con una cantante que es muy talentosa y que que canta muy fuerte dentro del alma ¿no? bueno si te gustó la idea dale like subscríbete y pues déjenos comentarios lo que quieres que yo reaccione y lo haré con mucho gusto hermanitos espero que tengas un buen día hasta el próximo video creo que sí ya es hora de terminar ¿no? hasta el próximo video chao 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 Gracias.